Hola, soy Diego García, bienvenido y bienvenida a esta segunda unidad del curso Movimiento Maker en Educación, en la que nos adentramos en una de las partes más significativas de la cultura maker en la actualidad. Vamos a conocer los principales detalles del diseño y la impresión 3D. A través de los objetivos que planteamos, trataremos que identifiquen las principales características tanto del diseño 3D como de la impresión con distintos materiales en impresora 3D de dichos diseños. Para ello, podemos dividir los objetivos de esta unidad en tres bloques. En el primero, nos referimos a la propia máquina, aunque no es necesario tenerla para desarrollar la unidad. Daremos un pequeño repaso histórico a la impresión 3D. Conoceremos qué es una impresora 3D, así como los diferentes modelos y tipos de impresión existentes. Comprobaremos que, además de diferentes tipos de impresora e impresión 3D, existe cada vez más variedad y mejor calidad en los materiales con los que producir nuestros objetos. El segundo bloque lo dedicamos al software de diseño 3D y de preparación para la impresión. Para lo que conoceremos algunos programas de diseño 3D, diseñaremos un objeto en alguno de ellos y veremos las principales opciones para preparar la impresión de un diseño 3D. También hablaremos de la utilidad y el uso educativo de la impresión 3D. Comenzamos esta apasionante unidad en la que vas a descubrir que lo que podríamos denominar como futuro está ya muy presente. No olvides que puedes compartir tu idea a través de las redes sociales.